Estamos dando esa emancipación de gratitud, de solidaridad, de humanidad a nuestros grupos vulnerables, como son los mayorcitos, no tienen capacidad ya de hacer fuerza mayor y por eso que nosotros hoy día hemos hecho la entrega, igual aquí en Cacha, obraje a 18 familias prácticamente que se convierten en más de 60 pollitos de campo que ponen el huevo verde, al igual también 11 especies de plantitas, de entre ellos que van a ser beneficiadas a través de la siembra activa de un huertito familiar en su casa, en su hogar, para desmantelar, si cabe el término, el inicio prácticamente de combatir la desnutrición. Nosotros estamos motivados para poder sobresalir de estas crisis económicas y nuestros esposos que están trabajando y vuelta, nosotros mujeres, como pasamos en la casa para poder nosotros también sostentar a nuestros hijos y para ayudar a nuestros maridos que no trabajan solo ellos, nosotros también. Gracias.